A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Erika Rodríguez, doctora en neuropsicopedagogía, licenciada en psicología, especialidad en desarrollo infantil, maestra en terapia familiar integral, perita en psicología jurídica y forense, especialista en acompañamiento ante violencias de género, abuso sexual y es docente en más de 15 instituciones en México y Latinoamérica. Sin nada más que agregar, le damos paso a Erika para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Erika. Querida Carla, muchas gracias. Como siempre es un gusto participar y colaborar con Adipa, que me abre estas puertas para coincidir con todas las personas que esta tarde se están dando cita. La verdad es que estoy leyendo aquí que tenemos gente de Sonora, que tenemos, pues yo estoy desde Sonora, no sé si ya se dieron cuenta con mi tonito de voz medio golpeado y siempre me gusta hacerles saber que me disculpo de antemano por este tonito tan golpeadón que de repente puede ser como medio bronco. Igual, saludos a Tlaxcala, al Estado de México, a la Ciudad de México, personas de Chiapas, Puebla, Canajuato, Hidalgo, Veracruz, a todas las personas que el día de hoy se tomaron un momento, Tamaulipas, vamos a nombrar Tamaulipas, Hermosillo, donde me encuentro, y que se dieron esta oportunidad en esta temática, en lo particular, siempre me gusta partir de esto. Prácticamente lo que me da la posibilidad de compartir estas temáticas es pensar en la voz de las personas que me permiten que les acompañe en las experiencias más vulneradas de su vida cotidiana. Y estoy hablando de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que han vivido distintas prácticas de abuso, de violencia en alguna etapa de su vida. Y eso es bien importante recalcarlo. Yo puedo afirmar que en mi trayecto de formación académica no he encontrado una escuela, una formación que me permita aprender más que a través de las historias y a través de la presencia de estas personas que han confiado en su servidora. Entonces, mucho de lo que yo les voy a compartir, más que situarme de un modelo terapéutico, más que situarme desde premisas o principios psicológicos, me estoy situando desde el saber experto de las personas que me han confiado ser su acompañante. Dicho todo esto, ahora sí. Hace rato escuchaba a Carla que les decía que nos estamos dando cita en el seminario de abuso sexual con supervivientes adultos que vivieron el abuso en la infancia. Pero no, ese es el curso que vamos a tener la siguiente semana al seminario que ustedes ingresaron. Se llama Tejer historias de resistencia ante el abuso sexual. Y si se fijan, aquí no hay sexo, aquí no hay género. Porque hablar de abuso sexual es algo que nos atraviesa a distintos cuerpos. Y no es supeditado a un género, sino que a distintos cuerpos que han atravesado esta experiencia lastimosa y avasalladora en alguna etapa de sus vidas. No vamos a tener la oportunidad de escuchar sus voces, pero sí de leer el chat. Entonces sí me gustaría, si ustedes tuvieran preguntas que las puedan ir planteando en el chat. Como ya dijeron, yo soy Erika Rodríguez. Y principalmente donde yo he aprendido más de estas historias es a través de mi quehacer como perita. Porque en mi quehacer como perita es cómo ser esa voz que tal vez se requiere un profesional para ser escuchada en el ámbito judicial. Cuando posiblemente el espacio jurídico todavía como que cuestiona la voz de una persona víctima. Y quiero partir desde aquí. Porque de repente, dice, ¿se escucha bien? Quizás es su dispositivo. ¿Sí se escucha bien mi voz? Nomás háganme ahí, escríbanme en el chat si sí se escucha. Cuéntenme, por favor. Por aquí me están escribiendo. Sí, dicen que sí se escucha. Súper bien. Ok, perfecto. Gracias. Y entonces, cuando de repente me dicen, resistencia, Erika, ¿es igual a resiliencia? Quiero decirles que no. Bien. Para empezar, hoy 19 de septiembre. Y dije, miren qué oportuna fecha para hablar justamente de tejer historias de resistencia. Hoy, 19 de septiembre, abre la posibilidad de reencontrarnos con un suceso en la historia de nuestro país, donde posiblemente tú has perdido un familiar. O han perdido la casa, algunos familiares tuyos, o personas queridas, o por lo menos te has sumado a la empatía de saber lo que ha sucedido en otros estados de la República, un día como hoy, en repetidas ocasiones. ¿De qué estamos hablando? Del sismo, de los distintos sismos que se han suscitado un día como hoy. Y entonces, ahora, yo estaba viendo desde el día de ayer y hoy, la mochila de emergencia, ¿verdad? Alguno de ustedes ha escuchado la mochila de emergencia. Entonces, en la mochila de emergencia, ¿qué representa? Porque la mochila de emergencia representa el resultado de cantidad de historias. Hablar de una mochila de emergencia y lo que debe contener, trae consigo el visibilizar una cantidad de grietas y de heridas en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de resistencia, es visibilizar algo, es hacer presente algo, ¿bien? Donde hubo heridas, donde hubo situaciones dolorosas. Por ejemplo, también tenemos que pensar en el maíz, en las distintas formas de maíz. ¿Tú sabes lo que representa en Latinoamérica, en Sudamérica, el maíz? Habrá quien diga, oye, Erika, es comerte un esquite, como dicen en la Ciudad de México, ¿no? Con crema, con chile, acá en Sonora, que le llamamos el cóctel de elote. O simplemente distintas formas de comernos un maíz, pero el maíz representa el visibilizar a grupos antes de la colonia. Y luchas de resistencia por conservar y preservar tradiciones alimenticios. Fíjense bien, ¿de qué estamos hablando? Una mochila que da cuentas de que sucedió algo. Y por eso nos dice, hey, necesitamos este instrumento por si vuelve a pasar. El maíz, que nos recuerda, ¿bien? Que hay grupos que lucharon por preservar los alimentos. Entonces, ¿tú te imaginas qué historias hay detrás de la imposición del trigo? Y que no se logró imponer el trigo para, ahora sí, hacer el borrado del maíz. ¿Tú te imaginas cómo se luchó por conservar esto? Por allá, en épocas de la colonia. Les invito a pensar en esas historias. Pero también, y quise traer esta imagen que visibiliza un pueblo de acá de Sonora, que se resiste y se resiste a ser borrado. Que se resiste y ha tenido grandes luchas por conservar su riqueza en cuanto a naturaleza, su dignidad, su cultura. ¿Tú te imaginas todo lo que ha debido luchar cada una de las personas que comparten justa esta cosmovisión de la vida de los yaquis? Y entonces les invito a pensar un poquito qué preguntas pudieran ustedes realizar a esas personas que participan de la cosmovisión yaqui por seguir conservando su cultura. En este caso, ¿a quién le tocó idear la mochila? ¿A quién le tocó luchar porque tú y yo podamos comernos un elote? Los memoriales también son una expresión ¿de qué? De resistencia. Cada vez que yo voy a la Plaza Zaragoza aquí en Hermosillo y veo justamente este memorial de cruces, me recuerda que no hay que olvidar que hay 49 niños que murieron y que hay un acto de injusticia. Entonces, hablar de resistencia es impedir el borrado de heridas, impedir el borrado de situaciones que ahí están. Pero no solamente, fíjense qué interesante, aquí les traigo una canción que me parece una canción hermosa, se llama Antes de que nos olviden. Y toda la letra da cuentas ¿de qué? De resistencia. Antes de que nos olviden. Y entonces, antes de que nos olviden, da cuentas de aquellas personas que en 1968 estuvieron luchando por derechos universitarios, entre otras tantas expresiones. Entonces, si tú revisas, ¿qué nos vamos a encontrar? Expresiones por, ok, aquí sucedió algo y no hay que olvidarlo. Porque olvidarlo, entonces, ¿qué sería olvidar? Bien. Entonces, hablar de tejer historias dentro del encuentro terapéutico. Porque justo, fíjense, cuando las personas acuden a nuestra consulta terapéutica, tú puedes decir, Erika, ¿y qué tendrá que ver resistencias en la consulta terapéutica? ¿Con qué trabajamos las personas que hacemos psicología y psicoterapia? ¿Con qué trabajamos? ¿Qué nos traen las personas al encuentro terapéutico? Heridas. Dependiendo de la escuela de donde tú perteneces, tal vez le llamarás síntomas, tal vez le llamarás, no sé, problemas emocionales, trastornos, no sé cómo le llames. Bien. Pero hay distintas formas de nombrar aquellas situaciones que se están dando dentro del encuentro terapéutico. Dentro del encuentro terapéutico, ¿qué nos vamos a encontrar? Que nosotros vamos tejiendo historias a partir de las éticas desde donde nosotros estamos reclutados para escuchar a las personas y lo que nos están compartiendo. Por ejemplo, si por alguna razón tú te encuentras escuchando a través de síntomas, vas a ir tejiendo la conversación con tus consultantes para indicar a qué estarían agrupadas estos distintos síntomas. Y desde ahí, desatarías una conversación con tus consultantes. Desde cómo abrimos la puerta y qué te trae aquí, Sheila, qué quieres resolver, Graciela. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí? Estamos ya entretejiendo una historia con nuestros consultantes. Y cómo lo hacemos a través de la conversación. Justo desde la neurociencia, donde he tenido bastante mi bagaje de aprendizajes, es lo que nos va diciendo de qué manera una persona construye una memoria autobiográfica. Justamente esta memoria autobiográfica parte de una memoria semántica. Es la memoria semántica donde está la cantidad de formas de nombrar aquellos sucesos que va experimentando la vida. Hay una memoria también episodica, bien, que es la memoria de lo vivido. Entonces, yo tengo la memoria vivida y tengo la memoria semántica al poderlo nombrar qué contengo ahí. Bien, ahora sí, una memoria autobiográfica. Poder decir que esto que yo estoy viviendo se trata de una experiencia dolorosa, se trata de una experiencia traumática, según sea la posibilidad que el terapeuta va conduciendo con sus consultantes. No sé si vamos bien hasta aquí. Esta es una de las imágenes para mí que expresan la mayor posibilidad de resistencia que he visto en los últimos meses. Por ejemplo, me fascina esta imagen. Te invito a que tú la observas, a que tú puedas observar esta imagen. Bien, ¿qué refleja para ti esta imagen? Bien, es una expresión de resistencia. En un sitio donde aparentemente hay la mayoría, si no es que todos son hombres, a excepción de la chica del centro. Bien, ¿qué resistencia me hago visible donde tal vez no haya espacio para mí? Y no conforme con eso, pues si alguien ha tenido la posibilidad de conocer la historia de Lorena Ramírez, que por supuesto creo que está en Netflix, también conocida como Pies Ligeros, ella es una corredora rarámuri, todavía a ella se le quieren regalar o se le regalan unos tenis profesionales, y me encanta esta frase tan potente donde dice, tal vez no los usaré, no los use, ya que los que los usan siempre van detrás. Bien, entonces, ¿qué es resistir? ¿Me hago visible o hago visible mi herida donde tal vez no hay espacio para hacerla visible? Y entonces, el contexto de la psicoterapia es un espacio para hacer visible la herida. El problema principal, y me gusta muchísimo citar a Edgar Morin, sobre todo en esta potente frase donde dice, una teoría no es el conocimiento, pero, bien, pero permite el conocimiento. Una teoría no es el punto de llegada, es la posibilidad de inicio. Una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un problema. Bien, dentro de la psicología, de las prácticas de psicoterapia, hay cantidad de formas de situarnos frente a las personas dentro del contexto terapéutico. Hay muchas teorías, hay bastantes modelos psicológicos. Entonces, el detalle cuando hablamos de abuso sexual, de resistencia, de tejer historias de resistencia, de abuso sexual, es, yo, psicóloga, yo, terapeuta, ¿cómo pienso el abuso sexual? Porque desde ahí es mi teoría de comprender, y desde ahí es el cómo yo voy a escuchar a la persona que me trae sus heridas. Y desde ahí, incluso, es mi acompañamiento para nombrar sus experiencias dolorosas. Y yo siempre hago este planteamiento cuando trabajo la formación de abuso sexual, o mejor dicho, de intervención en abuso sexual y violencia. O sea, de verdad, colegas, ¿sabremos qué estamos haciendo cuando intervenimos en abuso sexual? ¿Hay algún modelo psicológico que te alcance para eso? Siguiente planteamiento. ¿Y qué sucede con lo que decimos que hacemos? O sea, ¿realmente qué sucede con eso? ¿Y por qué intervenimos? ¿Y para qué intervenimos cuando se trata de abuso sexual? Y cuando yo escucho muchas de las respuestas, yo me sorprendo bastante porque veo gran cantidad de buenas intenciones de querer ayudar. Sin embargo, cuando hablamos de abuso sexual, lo tengo que poner en este territorio. No solamente estamos hablando de componentes científicos. Antes de componentes científicos, lo quiero dejar claro. Estamos en un territorio jurídico. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un motivo de consulta. Estamos hablando de un delito. Y como tal, nos implica entrar a este delito. ¿A qué voy con esto? El cómo yo acompaño a las personas a entretejer la conversación y sus historias pensándose, bien, como desde discursos patológicos o clínicos puede llevar a una revictimización a las personas que solicitan este servicio. Porque si yo acompaño, bien, desde una mirada psicologizante o patologizante, estoy atribuyendo que el problema está en la persona. Pero si lo pongo primero desde un territorio jurídico, ¿por qué? Porque esta persona no buscó ser violada. Porque esta niña o este niño no buscó ser violado. Con suceso dentro de una situación. Entonces, ahí está el delito. Y si yo le digo, tienes depresión, tienes ansiedad, posiblemente estoy atribuyendo que el problema está dentro de la persona. Esta experiencia, bien, desesperante, llena de terror, es el efecto de una experiencia abusiva. Eso es muy diferente a decir, tienes esto. No sé si vamos bien hasta aquí. No me quiero meter en mi historia, pero bueno, voy a replantear esto. Y aquí es donde yo les invito a observar la historia acerca desde cuando la psicología se ha puesto de frente a los hechos de abuso sexual y de violencia. Cuando yo estuve estudiando para hacer mi tesis doctoral acerca de cómo viví, cómo aprendían niñas y niños entre 8 y 10 años que habían sido abusados sexualmente. Entonces, haciendo un replanteamiento de esta historia, me encuentro que es hasta 1962, cuando dos atrevidos, Silverman y Thurman, comentaron que se estaban dando estas situaciones de abuso, de violencia, porque no eran nombrados. Estamos hablando de 1962 y no hace mucho tiempo. Y entonces fue un escandalazo, porque sí se hablaba de violencia, de degradación para niños, pero para los niños que eran parte de las experiencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se hablaba de violencia. Incluso eso fue lo que se condujo a los derechos de los niños. Pero ya hablar de abuso, de malos tratos y de violencia hacia los niños y niñas, estamos hablando apenas de 1962. Y digo apenas, pues porque yo soy más o menos de esas épocas, entonces se me hace como que es muy reciente. Y eso hasta 1960, donde Felity y sus colaboradores en Estados Unidos le llamaron experiencias devastadoras en la niñez. Entonces, ¿a qué voy con esto? En 1990, producto de esta insistencia de encontrar personas adultas con comorbilidades fisiológicas que traían consigo en común experiencias de malos tratos en la niñez. Fue hasta 1998, donde siguieron estudios que se llaman experiencias adversas en la infancia. Y que ustedes lo pueden googlear y se pueden dar cuenta de ese estudio. Entonces, ¿qué se encontró? Efectivamente, había cantidad de personas con situaciones de comorbilidades de diabetes, hipertensión, relacionadas con la bipolaridad tipo 1, tipo 2, también relacionadas con la fibromialgia, entre otras comorbilidades, y que traían como antecedente malos tratos, que traían como antecedente la vulneración de sus derechos en la niñez, poco contacto afectivo, y por supuesto, también experiencias de abuso sexual o de abusos deshonestos, que ahorita ya son reconocidos como abuso sexual. Ya en 1914, ya podemos identificar que dentro de la ONU, dentro de la OMS también, se sitúa como los malos tratos y negligencias, y dentro de ellos se encuentra el abuso sexual. De ahí se desprenden instrumentos psicujurídicos con las intenciones de proteger a niñas y niños en todo el mundo. Entonces, si te fijas, estoy hablando de fechas completamente recientes. Cuando yo estudié psicología, sí hablábamos de violencia, pero no se hablaba de abuso sexual como tal. Entonces, estamos hablando de algo completamente reciente. Por eso, en esta ocasión, en este encuentro en particular, a mí me gustaría invitarles a un espacio reflexivo. En este espacio reflexivo, ¿qué es lo que más me interesa? Poderte compartir un poco, en mi caso, del trabajo terapéutico, desde prácticas narrativas con personas que han vivido la vulneración de sus derechos humanos. Mi esperanza en este poco tiempo es invitarte a promover los cuidados y sustentabilidad desde esta, más que no es un modelo terapéutico, desde esta ética de la externalización, la colaboración y la justicia social. Si tú quieres, le podemos llamar la terapia narrativa, pero más bien es un posicionamiento ético, es una cosmovisión, es una forma de ver a las personas, en este caso, con toda su dignidad, y que las problemáticas se encuentran en el sitio donde han sido conformadas, en ese sitio social. Desde esta ética, lo que más nos interesa es ver las historias detrás de la opresión y la violencia que no necesariamente nos atrevemos a historiar. En esas historias están las resistencias creativas, como pese a que esa niña, ese niño, ese adolescente, ese señor, esa señora, por ejemplo, me tocó hace poco acompañar a un señor, un señor ya más o menos de unos 55 años, joven aún, velador, que fue violado dentro de su servicio por la noche. Entonces, en ese hombre que tal vez tenía una identidad de cuidador de un negocio y vivir la violación en su trabajo, algo que esa persona no esperaba. Por supuesto que va a traer consigo una ola de efectos en su vida, en su identidad, en sus relaciones cotidianas, pero pese a esto, esta persona hace bastantes esfuerzos por continuar la vida. El nombrar todos esos esfuerzos, todas esas formas como ha enfrentado y cómo sigue enfrentando esa cotidianidad, es una forma de conservar su dignidad y maximizar la seguridad. Eso es a lo que yo les convoco en este poco tiempo, invitarles justamente a esta reflexión. Y quiero comenzar desde aquí. Es más, les invito a pensar qué acciones, mejor dicho, acciones que representen las motivaciones por las que tú decidiste estar en este seminario. Porque al final pudiste ahorita estar viendo la tele, ver algo, no sé, en alguna aplicación o estar con alguna persona dando consulta, qué sé yo. Acciones que representen las motivaciones por las que decidiste estar aquí. Igual me las pueden escribir en el chat. ¿Qué acciones? Fíjense bien, acciones. El pensamiento también es una acción. Escríbanme, por favor. Porque quiero ayudar a las personas que han pasado por eso. Me dice Liliana. ¿Qué más? Dice por acá. No estoy de acuerdo. Siempre ha habido abuso sexual desde antes de Cristo. Estoy de acuerdo contigo, Linda, pero que se reporte por parte de la ciencia es otro asunto, ¿no? Pero estamos hablando de que esto siempre ha habido. Dice por acá. El enterarme que mi hermano pasó. ¿Cómo saber que un adolescente fue abusado? Esa es una pregunta. Porque pasé por esto y quiero ayudar. Romper la línea de abuso que ha tenido mi familia. Por conocer más. Quiero brindar un servicio. Bien. Muchísimas gracias por lo que me están compartiendo. Y por acá. Describe qué estás honrando al estar aquí. Porque tu presencia está honrando algo. Bien. ¿Qué estás honrando al estar aquí? ¿Qué crees que estás honrando? Que honrar estamos hablando que es cuidar a mis pacientes. Algo que tal vez les sucedió. La lucha diaria. Ayudar. Fíjense qué belleza. Bien. Bien. Gracias. Y entonces cuando las personas tocan nuestra consulta. Y traen consigo esto en su historia. Bien. ¿Qué crees? Están bastantes acciones. Bastantes motivaciones. Y sobre todo. Están cuidando algo. Están honrando algo. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque posiblemente desde otras escuelas de psicoterapia. Se escucha la palabra resistencia. Como una oposición al tratamiento. Pero desde este lugar. Desde este trabajo. Resistencia. Es una oposición a perder la dignidad. Es el visibilizar bien la dignidad. Soy valioso. ¿Qué crees? Es por eso que estoy aquí, Sheila. Y por eso estoy aquí solicitando este servicio. Bien. Entonces, todo esto es bien importante. El saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué motiva a las personas? Desde esta práctica terapéutica. Desde este trabajo. Partimos de que las personas son expertas en sus propias vidas. Son expertas. Porque todos los días se levantan con toda y esta situación a cuestas en su historia. En sus cuerpos. En sus cuerpos. En su experiencia. En su entender. En su psicología. Partimos de la convicción. Que es una convicción. Algo de lo que estamos convencidos desde las prácticas terapéuticas. Es esta ética. La persona es la persona. El problema es el problema. ¿Y cuál es el problema? El abuso. Bien. El abuso. Pero no está internamente en la persona. La persona se está relacionando consigo misma a través de la violación. A través del abuso. A través de lo que trae consigo la experiencia abusiva. Y sobre todo. Cómo el contexto le está presentando subjetividades de cómo vivirla. Y ese en gran medida. Es gran parte de nuestro trabajo terapéutico. Al final. Integrar a la psicoterapia. Una perspectiva de justicia social y de derechos humanos. Es reconocer que no todas las pieles son escuchadas de la misma manera. Incluso que no todas las edades son escuchadas de la misma manera. Porque pensar que hay una única forma de vivenciar la violación y el abuso sexual. Fíjense qué interesante. Entonces es negar que cada historia tiene sus propias formas de resistir. De presentar y de afrontar la experiencia abusiva. Decir que una persona que vivió abuso va a estar traumada. Entonces es no reconocer que hay cantidad de espacios para vivenciar esto. ¿Bien? Entonces hablar de justicia social y derechos humanos. Es reconocer que en la psicoterapia. Lo que nosotros estamos ofreciendo. Independientemente de cualquier modelo psicológico o psicoterapéutico. Se supone que cuando una persona llega ante nosotros va buscando el cambio en su vida. Entonces ya sea psicoanalítico, gestal, cognitivo, conductual, sistémico. Desde donde tú estés. Se supone que nosotros ofrecemos cambio. Entonces acá desde las prácticas terapéuticas narrativas. Lo que buscamos nosotros es que ese cambio sea íntimo y personal. No que haya una estructura planteada de cómo tendrías que vivirlo tú. ¿Por qué? Porque cada persona, cada cuerpo tiene posibilidades distintas de haber construido una identidad y forma de afrontamiento. Si a eso le agregamos que el cuerpo, desde las prácticas narrativas, se considera un espacio político. ¿Qué significa eso? ¿Bien? Repito esto. Que hay también poderes sociales que dicen y representan cómo tendría que vivir un hombre la violación. Por ejemplo, para muchos de los hombres que he acompañado ante sus abusos sexuales, no hay espacio ni para nombrar el abuso sexual. Pero no hay posibilidades de compartirlo con nadie más. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya tiene dado y asignado que eso no le corresponde. ¿Bien? Entonces me ha tocado, por ejemplo, recuerdo el caso de un niño de 7 años que hace que les gusta como 15 años. Fue uno de los primeros casos que yo atendí varones. Y ese niño no había, no había espacio para que lo atendieran. Decían, no, pues es que no tenemos protocolos para niños, solamente para niñas. Dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo? No, les estoy hablando de hace 15 años. Entonces, como si hubiese solamente un imaginario de la violación. Un imaginario de cómo se tendría que vivir. Entonces, aquí, desde este lugar, comprendemos el cambio como que tiene que haber un cambio personal y político. ¿Bien? Comprendido de acompañar a la persona a reconocerse víctima para posteriormente reconocerse sobreviviente. Y lo más poderoso, que llegue a reconocerse superviviente. Eso es muy diferente. El primer acto es que la persona se reconozca víctima. Como víctima significa que tiene derechos, que es un ser una mano con derechos, que hay instrumentos legales, seas niño, seas niña, seas adolescente, seas mujer, seas hombre, hay instrumentos legales que te amparan y te protegen. Entonces, el conocer como terapeuta también instrumentos psicohurídicos y éticos. Porque fíjense qué interesante. Hay bastantes comportamientos morales en nuestras prácticas psicológicas. Que no necesariamente comportamiento moral significa comportamiento ético. Pues es lo que siempre se hace. Hay que no aplicar estas pruebitas, hacer estas preguntas. Un comportamiento ético es lo que está escrito en los instrumentos psicohurídicos de lo que nosotros tendríamos que hacer cuando estamos acompañando a las personas. Por ejemplo, hay quienes piensan que el hecho de que la persona esté narrando su experiencia abusiva es re-victimizar. Y no, 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 no nos confundamos. Re-victimizar está situado en otro lugar y está muy claro en los instrumentos psicohurídicos. No confundamos esto, ¿bien? Entonces, se evade el que la persona quiere hablar. ¿Por qué? Porque, ay, no la vaya yo a re-victimizar. Entonces, hay que conocer qué se comprende como re-victimización. Si bien, todas las investigaciones que yo conozco acerca de qué es lo que más favorece en el espacio terapéutico, acerca del acompañamiento, es el como factor común, la relación de seguridad emocional. Y que es una relación de seguridad emocional en el encuentro terapéutico, saber que te voy a escuchar. Y lo último que voy a hacer es juzgarte. Recuerdo el caso de una consultante de 49 años, que por primera vez a sus 40 años se atrevió a ir a hablar de su experiencia abusiva, que vivió por parte de un hermano que abusó de ella a sus 7 años. Y lo primero que le comenta la persona que la atendió fue, pues es que tú también lo provocaste. Y entonces ella dijo, no vuelvo a ir con una persona que es de psicología. No sirven para nada las psicólogas. Y le digo, yo te agradezco cuando ella se tomó otra oportunidad ahí frente a mí. Digo, yo te agradezco, le dije que te estés dando y que me estés dando una oportunidad. Porque después de esa experiencia, yo no hubiera vuelto con ninguna psicóloga. Y tienes razón en pensar que no somos un espacio para acompañarte. Entonces, no sé si vamos bien hasta aquí. Ahí estoy viendo cantidad de preguntas y estoy viendo la hora. Al final la violación en la vida de las personas y de cualquier edad, porque habrá quien diga, no, pues es que las personas más grandes tienen como recursos, como más posibilidades. Entonces, ahí, ¿qué es lo que trae consigo? Cuando se da la experiencia abusiva, sea la edad que sea, es una transgresión a la frontera más allá de la corporalidad. Se transgrede más allá de lo que puedes tocar en este momento. Se sitúa la opacidad del acceso a los derechos humanos. Es un mensaje claro de degradación, de minusvalía, bien. Es un control del sí misma en la persona y en el mundo de la persona. Y el mensaje en esa persona es contundente, bien. Incluso hay un efecto de deformidad de la realidad de la persona. Y el peligro, independientemente de la edad de la persona, es cómo se silencia a la víctima. Cómo se silencia. Me ha tocado escuchar en cantidad de mamás y de papás amorosos que, por supuesto, no deseaban que esto le pasara a sus hijos. Es, Erika, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué después de dos años? Yo siempre le hubiera creído, bien. Y yo me quedo. Y pueden amar. Y pueden amar muchísimo a sus hijos. Pero si revisamos, ¿cómo está la construcción de nuestros espacios de conversación de estos temas? Hay una clara práctica de desigualdad de derechos humanos en nuestras formas de ser familia, en nuestros espacios sociales. Hay un ejercicio de poder. Simplemente, ¿qué lugar ocupan las niñas y los niños dentro de las familias? ¿Qué tanto espacio hay para escuchar a las niñas y a los niños? ¿Qué tanto espacio hay para realmente identificar si está sucediendo algo así? ¿Qué tanto espacio? Porque a pesar de que estamos en este momento donde pareciera que niñas y niños tienen más posibilidades de ser escuchados, aún así, sigue habiendo bastantes prácticas de silenciarlos. Incluso en el ámbito jurídico sigue habiendo como fundamento dentro de peritajes la teoría de la fantasía sexual que data de hace 100 años. Y dices, ¿cómo después de tantas tecnologías de neuroimagen y seguimos hablando de teorías de hace 100 años? No es posible. Esta es una de las voces de estas personas que me han regalado la experiencia de ser su acompañante y les manda este mensaje. Expresarlo cuesta mucha vergüenza. Es como desnudez. Es ser violado. Es miedo a ser violado desde el alma. A ser señalado. Ser violado es algo que guardas y contarlo es miedo. A que vuelvan a fallar. Que te traicionen otra vez. Solo quería un espacio seguro para saber que era digno y merecía respeto. Les sugiero acompañar sin juicios, con ternura y cuidado. ¿Estamos hablando de qué? De un hombre de 50 años que vivió una agresión sexual. Mejor dicho, violación sexual desde los 6 a los 9 años por parte de un vecino. Este chico llega conmigo como muchas personas adultas que por primera vez van a abrir su experiencia abusiva. Bien, que vivieron en la infancia. Y nos llegan diciéndote, Graciela, es que yo fui violado cuando era niño. ¿Sabes con qué llegan estas personas? Las personas primero llegan probando a ver si tú eres ese espacio seguro. Bien, y no te lo dicen a la primera, no te lo dicen a la segunda, no te lo dicen a la tercera. ¿Sabes qué? Tienen todo el derecho a no confiar. ¿Por qué? Porque desde pequeños han aprendido a no confiar. Y ese no confiar es esa historia de resistencia que me invita a tejer formas de dignidad. Ese no confiar es una forma de dignidad, de dignificarse. Me tengo que cuidar yo. ¿Sí me explico? Bueno, traen consigo como primer motivo de consulta, por lo regular, derivados del psiquiatra, del médico internista, del médico especialista que les dijo, ya te dije que tu ansiedad tienes que ir con una psicóloga. Y te dicen, no, ¿para qué? Porque ir con una psicóloga, con un psicólogo, es abrir estas profundidades. Y si el psicólogo no cuenta con la sensibilidad, puede caer en juicios de valor. Bien, ¿por qué? Y aquí me remito a Rita Segato, una de mis influencers, como le dice la Chaviza actualmente, ¿no? Porque hablar de abuso sexual y de violencia, para mí, es pensar en un monstruo de mil cabezas, donde tal vez la psicología, la psiquiatría, las prácticas psicoterapéuticas, también son parte de ese monstruo de mil cabezas. Y entonces, en este monstruo de mil cabezas, es reconocer que el poder se caracteriza por no ser observado. Empezando por reconocer con qué cuento yo como psicóloga, con qué instrumentos psicológicos realmente cuento. Y cuando digo instrumentos, me refiero a mis capacidades, a mis habilidades, a lo que yo voy a ofrecer a esas personas. Entonces, ¿por qué? Porque quiero hacer hincapié en esto, porque no estamos ante un motivo de consulta, estamos ante un problema de derechos humanos y degradación de la persona. No estamos ante un problema de ansiedad. Estamos mucho más allá de eso, cuando estamos de frente con la historia de dolor, de abuso sexual y de violencia de una persona. Y entonces, cuando hablamos de estas historias de degradación, muchos de ellos, muchas de ellas van a llegar ante nosotros. Resulta que abriendo, cubriendo, cubriendo y cubriendo la experiencia abusiva con cantidad de capas. ¿Por qué? Porque tal vez han escuchado de otros o de otras y de ellos mismos las siguientes expresiones. Me ha tocado personas que dicen, cuando quise contarle a alguien o cuando alguien se enteró lo que me pasó, cada vez que me quejo de algo, me puntualiza esto. ¿Qué haces la víctima? Eliges puras personas que te violenten. Incluso hace poco me invitaron a un podcast acerca de adultos sobrevivientes de abuso sexual y la persona que me estaba entrevistando me pregunta. Y yo me quedé, ay, híjole, ¿cómo le hago para no ser mala onda? Pero, ¿verdad, Erika, que las personas que fueron violadas, como que eligen puros violadores en su vida como parejas? Y yo me quedé así de, caray, híjole. Entonces, ¿qué imaginarios se tiene acerca de las personas que han vivido estas experiencias? Entonces, la verdad es que me sentí muy incómoda. Y digo, si yo he acompañado a estas personas, me sentí incómoda, ¿cómo se vivirá después de esa experiencia y que te hagan ese planteamiento? Exageradas, exagerados. Lo han escuchado cantidad de veces. Dudan de sus experiencias. Pero si te violaron. Esto lo he escuchado en adolescentes, en niños, en niñas que prefieren el silencio. Minimizan sus sentires. ¿Qué más? O simplemente, pues es que estás traumada por lo que te pasó. No, estás traumado. Ya sus juicios los atraviesan a partir de la experiencia. ¿Sabes qué es lo peor? Que las personas llegan a dudar de ellos. Llegan a dudar de su experiencia, de lo que ellos están sintiendo. Atribuyen la identidad a la violencia vivida. Es que yo soy así por el abuso. O sea, todos, todo ellos está atravesado por la experiencia. O, por ejemplo, recuerdo el caso de un consultante de 46 años. Híjole, yo creo que es uno de mis grandes maestros de vida, este chavo. Y él me decía, me encabrona que me digan que soy resiliente. Porque no soy resiliente, Erika. Porque nada de lo que yo viví es algo que yo pedí. Entonces, me molesta que me digan que soy resiliente. Cuando mira toda la chinga que me he pasado enfrentando. ¿Sabes qué? Él tenía razón en estar enojado. Eres fuerte. No, me decía una chica. Es que yo no quiero ser fuerte. No quiero ser fuerte. Entonces, incluso con esa chica llegamos a la posibilidad de pensarse como un cristal. Yo quiero ser tan frágil como un cristal. Que me tenga que cuidar tanto. De que nadie me rompa. ¿Ok? Perfecto. O sea, fue su forma de tejer su historia de resistencia. ¿Bien? Que más, por acá, le gusta vivir en las relaciones tóxicas. ¡Pole, qué fuerte! Eso también lo han escuchado. Personas tóxicas y negativas. Es que eres bien tóxica, bien negativa. Qué exageración. Ten dignidad. Recuerdo una persona que ella vivió, fue sobreviviente de una tentativa de feminicidio. Y me dice, cuando me dicen ten dignidad, yo pregunto, ¿qué es la dignidad? Estoy viva. No saben lo que yo luché por permanecer viva. Entonces, ¿qué es la dignidad? O tú lo permitiste todo lo que te pasó. Por ejemplo, este chavo del cual les puse el mensaje, me decía, yo me quedé callado, Erika. Nunca le dije a mi mamá. Porque estaba seguro que mi mamá me iba a decir, a ti te encantaba irte con él a jugar. Pero él me tenía amenazado. Tienes trauma. Entonces, no tienes autoestima. Híjole, ese es un golpe bajo bien canijo, ¿eh? Que les hacen. No tienes autoestima. No hables de eso. Ya supéralo. Otra vez estás con lo mismo. No te hace bien seguir con lo mismo. ¿Sabes qué? Esto de no hables de eso. Lo han escuchado incluso en otros espacios terapéuticos. Muchos de mis consultantes. Pide ayuda. No puedes por ti misma, por ti mismo. Estas expresiones trazan consigo múltiples designificados en la vida de muchas personas. Incluso habrá quienes dejen una historia de su experiencia abusiva, ¿bien? A través de esto. Y realmente llegan a pensarse como ellos el problema. Como si ellos fueran o ellas fueran el causante. Y por supuesto que ante estas formas de responder desde sus redes de apoyo, desde quienes están a su alrededor, llevan a niñas, niños y adolescentes en gran parte al silencio. Al silencio. A no hablarlo. A no compartirlo. Estoy un poco preocupada por la hora. Ya. Entonces, cuando llegan a la consulta en estas prácticas terapéuticas, nos vamos a encontrar que van a llegar con cantidad de historias saturadas de muchos de esos relatos dominantes con los cuales a su alrededor se encuentran. Incluso me ha tocado consultantes que me dicen, Erika, cuando yo veo casos de feminicidios o de abusos de otras personas y me pongo a ver lo que escriben en Facebook, me da mucho coraje y menos me invita a compartirlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se expresen así de mí. Bien. Y entonces, muchas de estas historias van a llegar al encuentro terapéutico no con una única forma de transgresión. No nomás con el hecho del abuso y la violación, sino aparte las violaciones de las personas que están alrededor y que en ocasiones están dentro del sistema judicial y que en ocasiones están dentro del sistema de salud. Entonces, no solamente es el evento de la violación que vivieron, es tan cantidad de transgresiones más que les confirman que posiblemente ellos son los responsables. Y así nos llegan a la consulta terapéutica, con una historia sobre historia saturada de abusos y de violencia de sus derechos humanos. Y desde ahí, ¿cómo crees que se viven esas experiencias? Aquí te voy a poner algunas de las distintas expresiones que conjugan lo que me han comentado y lo que he acompañado con mis consultantes. Lo mínimo que se vive es el miedo, el miedo y dentro del miedo, tristeza, frustración, incertidumbre. Si tú alguna vez has vivido miedo, frustración, incertidumbre, te puedo asegurar que no duermes bien. ¿Qué más? Y si a eso le agregamos la culpa, la culpa donde pareciera que alrededor está incluida la posibilidad de pensarse como no merecedores, de ser escuchados, de justicia, la minusvalía. Pues es que lo mejor porque yo valgo menos, pues es que porque soy yo. Y lo más terrible que puede llegar a la vida de una persona es cuando la persona siente vergüenza. Porque sentir vergüenza, fíjense qué interesante, cuando una persona ante su experiencia abusiva siente vergüenza, estamos hablando que llega la soledad, una deshumanización y la desesperanza. Lo único que refleja es el fallo social, el que no hubo quien escuchara, quien confirmara a esa persona como valiosa. A esa persona de que su historia realmente merece ser escuchada, de que su herida merece ser acompañada. Y que en muchas ocasiones me ha tocado verlo en niñas, niños, adolescentes y personas de todas las edades. Ahora aquí te lo englobo de esta manera, dentro de la culpa hay todos estos discursos, todos estos discursos. ¿Por qué es? ¿Por qué a mí no merezco? ¿Será que valgo poco? ¿Ves que yo desde niña? La vergüenza desata muchas conversaciones consigo misma. ¿Te imaginas todos estos elementos? ¿Todas estas conversaciones, diálogos internos que tiene la persona? ¿Bien? Y que tal vez son confirmados en sus relaciones cotidianas. ¿En dónde crees que acontece todo este discurso? ¿En dónde se vive todo esto? ¿En dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Todo ese discurso en el cuerpo. Lo que invita a la persona es a pensarse en no ser y hacer lo suficientemente humano. Una identidad atascada, en este caso, una identidad atravesada por el abuso y por la violencia. Y todo esto se vive en el espacio del cuerpo. ¿Bien? En el espacio de la intimidad. Claro que va a traer consigo, ¿bien? Aquello que nosotros conocemos. Ah, mira, cumple Gaby con todos los criterios diagnósticos. Pues aviéntate a vivir todo esto en el cuerpo. No más con el puro enojo. ¿Ok? Y el peligro es que cuando las personas llegan y yo solamente tengo la escucha de lenguaje psicológico. ¿Sabes qué? Errol, lo que tú tienes se llama ansiedad. A la maíz. O sea, aparte de que me violaron, todavía tengo ansiedad. No, pues si soy G, pues. Y entonces, desde las prácticas narrativas, lo que nos interesa es esta convicción de pensar, ¿bien? Que los problemas no residen ni en la mente, ni en el cerebro, ni en el trauma. ¿Dónde residen? El médico, el miedo, el pánico, la tristeza. Son formas de responder a un entorno de inseguridad. Oye, ¿cómo no voy a estar muerta de miedo? Oye, ¿cómo voy a salir a la calle? Pues si me acaba de pasar eso. Oye, pues ¿cómo no voy a estar todas las noches sin dormir? ¿Cómo no voy a estar en zozobra? Bien. Pues si mira lo que acaba de pasar. Que incluso el miedo, el pánico, la tristeza, la rabia, la culpa, la vergüenza, todo lo que acabas de ver, este cuerpo hipervigilante en supervivencia, son formas de resistencia. De decir, tengo que estar a salvo. Lo hace el niño, lo hace la niña, lo hace todo mamífero. Bien. Por ejemplo, tengo esta chica que yo le pedí si podía dar algún comentario. Y ella me dice, Erika, mucha gente me juzgó porque no me iba de esta relación abusiva. Pero yo quiero decirles esto. Bien. Quizá no me fui cuando debía irme. No me fui a la primera. Pero al final logré salir de ahí. Estoy recogiendo los pedazos rotos de mi vida y corazón. Voy a volver a reconstruirme. Nunca merecí esto que me pasó. Y no debí haberlo vivido. Hoy solo me queda sanar, amarme tanto que jamás alguien puede intentar dañarme. Es difícil salir cuando estás tan dentro, pero no es imposible. Gracias a mí por seguir aquí, por lograr ser valiente. Y gracias por escuchar mi experiencia. Deseo que nadie pueda tocarnos nunca más. Que con lo que merecemos, que es amor. Bien. Entonces, es una chica que vivió una tentativa de feminicidio. Ojo, una tentativa y cantidad de violaciones por parte de su pareja. Ya el último fue la tentativa y aún así, después de la tentativa, la persona continuó en esta relación. Entonces, cuando hablamos de tejer historias de resistencia, estamos hablando de cómo le hacemos, cómo le hacen las personas para afrontar, para cuidar de sí, para responder cuando se transgrede lo más preciado. Les pongo un ejemplo. A todas las personas que estamos aquí, les puedo asegurar que en algún momento hemos vivido alguna transgresión de algo valioso. Bien. Ya sea que atenten contra lo que más quieres, un familiar, hacia ti misma, un bien preciado. ¿Cómo respondiste cuando han atentado contra lo más valioso para ti? Bien. Igual me encantaría que me escribieran. ¿Cómo? ¿Cómo respondiste? ¿Qué haces para proteger, cuidar y recuperar lo que es preciado, sobre todo en ese momento? Ya sea si has vivido algún asalto o si alguien ha agredido a alguien que tú quieres y brincaste inmediatamente. Bien. ¿Qué descubres, qué te descubres haciendo o pensando? ¿Qué intenciones ves en ti, en ese acto? Aquí me están diciendo. Bien. Impotencia. Porque fíjense, la impotencia también es una expresión de resistencia. Porque reconocer que lo que me pasó no debió haber pasado. El nojuzlorar es una expresión de resistencia. El coraje es una expresión de resistencia. La tristeza son expresiones de resistencia. Porque la frustración y dices, esto no debió haber pasado. Es el reconocimiento de un atentado a la dignidad. ¿Sí me explico? No sé si vamos bien. Entonces, tejer el trabajo desde el sitio de resistencia ética es historiar por debajo de aquello que las personas no nombran, pero que está ahí. Recuperar todas las respuestas con las que han respondido al dolor. Eso que parece tan simple, pero que no lo es. Que no lo es. Es trazar las historias que nadie historia. ¿Bien? ¿Por qué? Me gusta mucho lo que menciona Michael White. Porque las personas de todas las edades siempre responden. El niño que se orina en la noche para decirnos que algo está pasando. El niño que llora repentinamente y se vuelve insoportable para el mundo adulto, pero está anunciando algo. Nos está anunciando algo. El adolescente que deja de ser esa persona cándida, risueño, sacando dieces, pero te está anunciando algo. Te está anunciando algo. Siempre se responde. Siempre. Como se puede. Desde las prácticas narrativas, donde yo me siento más honesta para acompañar a las personas con estas historias avasalladoras, que lo único que reflejan es la vergüenza social. Porque cuando sucede un abuso sexual es una vergüenza social. Es la vergüenza como comunidad. Lo que me encanta de la terapia narrativa es que me dicen, no, no, no. Las personas no vienen contigo para que les ayudes, Erika. Déjate de discursos románticos. Las personas vienen ante ti porque fueron excluidos de un entorno social que los violentó y los degradó. Vienen ante nosotros para saber que son parte y merecedores. Y lo más importante a donde apuntamos toda nuestra curiosidad terapéutica es a que, a pensar en que las personas no se reparan. Las personas no se reparan. En el encuentro terapéutico nos fortalecemos. Porque si yo como terapeuta no salgo transformada, también y fortalecida ante la historia de una persona víctima, entonces creo que mi lugar no es acompañar en psicoterapia. Si yo no salgo tan bien fortalecida como ser humano, entonces no es mi lugar en el acompañamiento terapéutico. Bien. En ese fortalecernos estamos hablando que en la práctica narrativa la ética principal es la colaboración. ¿Y qué es la colaboración? Pensar que hay un objeto observable y un sujeto, bien, que mira desde la objetividad es algo absurdo. Desde aquí yo no soy objetivo porque estoy hablando desde una experiencia, bien, que trastoque el alma. Entonces desde aquí es un encuentro de personas, entre personas, donde el experto en su vida no soy yo. Es la persona, yo solamente cuento con mapas para hacer conversaciones y conocer ese territorio del dolor, ese territorio también al margen del dolor y las formas con las que cuentan las personas para responder. Porque socialmente tenemos un imaginario, yo cada vez más, un imaginario bien utópico y romántico. Yo digo, qué buena onda la gente que hace podcast, que hace recetas bien intencionadas, porque plantean que hay vidas vivibles. Pero ¿y qué pasa con los niños que les dicen, híjole, por más que te esfuerces, pues sucedió la violación, hijo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y a ellos, ¿qué les respondemos? Bien. Me tocó una niña que le decían en su escuela, es que a los niños malos le pasan cosas malas. Y esa niña había vivido una violación. Entonces, yo soy mala, Erita. Entonces, dices tú, caray, también hay una experiencia que se lanza como vivas vivibles. Por ejemplo, Luisa, otra de mis grandes maestras, ella sobrevivió a intentos de feminicidio, violación, su agresor, su mejor amigo desde la prepa, con quien también estudió la universidad. Ella me dice, tengo mucho miedo desde entonces, no sé cómo voy a recuperar mi vida, ni sola puedo estar. Voy a trabajar, vengo a mis consultas, intento seguir. Es muy complicado estar sola. Ahora ni siquiera quiero volver con el psiquiatra. Él se enamoró de mí. No sé qué tengo. A veces pienso si soy yo la que hace algo para que me traten así. Y yo le dije, no, le dije, ese cabrón no se enamoró de ti. Es un abuso de su práctica psiquiátrica porque él sabe tu historia. Bien. Y eso que él está haciendo es un delito y se llama revictimización. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando, estamos hablando de situaciones que si yo se lo atribuyo a ella, me pierdo de la riqueza de sus resistencias. ¿Cuáles son las resistencias de Luisa? Luisa sale a trabajar. Luisa va a sus consultas. Luisa, con todo esto que siente, bien, pudo decir, no voy con el psiquiatra. Pudo haberle comprado la historia de que se enamoró. Pero ella dijo, mejor no voy a ir. Son actos de resistencia. No sé si vamos bien hasta aquí. Ya sé que ya me llegó el tiempo. Me voy más adelante. La verdad es que hablar de estos temas es bastante por explorar. Básicamente, gran parte de nuestro trabajo está en utilizar el lenguaje, el mundo de significados de las personas para ponerlas al servicio de recuperar la agencia personal que la experiencia del abuso sexual les está avasallando. Reconociendo, fíjense qué importante, reconociendo que estos lenguajes, estos significados están trastocados por los discursos dominantes, donde a las personas víctimas en ocasiones se les sigue señalando como si ellos fueran los culpables de su experiencia abusiva. Y me queda, este es mi punto principal para mí, para que no me gane la soberbia, la idea romántica con la que Erika estudió la psicología hace más de 22 años. Las personas no vienen contigo para que les ayudes, mijita. Las personas no necesitan de ti para que les ayudes, sino necesitan un testigo para saber que pertenecen de un lugar que los excluyó con esta experiencia abusiva. Y que yo lo único con lo que cuento son mapas, categorías de indagación, y que en cada una de estas categorías de indagación narrativa no son, no es como que dicen, es que los que hacen narrativa saben hacer muy buenas preguntas. No, en narrativa las preguntas las utilizamos para recuperar experiencias, para suscitar experiencias en las personas, y que en esas experiencias se puedan mirar justo actuando frente a las situaciones. Eso que las personas, tal vez en su cotidianidad, está siendo nombrado por estos dispositivos de poder. Es que soy deprimida, Erika. Pues claro que vas a estar con esta tristeza, con esta experiencia que ha sucedido. Y es tu derecho a estar triste. Más por acá. Creo que les voy a poner esta, ya casi, ya sé, Carla. Por ejemplo, esta es una imagen que me fascina, me la mandó un consultante, y me dice, no tienes idea, Erika, jaja, no da risa porque es verdad, y da risa porque es verdad. A veces los memes son un fiel retrato de ciertas cosas de la sociedad. Me pregunto si alguien habrá escrito sobre eso. Buenas noches. Esto que puedes decir, Erika, qué simple mensaje. Fíjate que no. Porque de eso, construimos cantidad de historias de resistencia. Este es un caballero, un chico. Porque de aquí, él me está expresando una experiencia. Y lo que a mí me interesa es recuperar esa experiencia. Bien, esto que tal vez en ese momento dijo, es la noche de estar dormida, mi terapeuta, pero se lo voy a mandar. Entonces, a mí me interesa recuperar las experiencias. ¿Para qué? Para trazar justamente esto que está por debajo de esta simple imagen y de sus palabras. Recuperar también sus saberes. Recuperar, por supuesto, sus esperanzas, sus miedos, sus habilidades. Recuperar todo aquello que contiene, por supuesto, lo que le da sentido a su vida. Y dentro de las prácticas narrativas, que llamamos relatos. Porque en cada encuentro terapéutico tenemos relatos, con lo cuales el rol le da sentido a su vida. Magali, Gema, todo le damos sentido. Si dentro de esos relatos yo no arribo con las personas a esto, a través de la experiencia, me cuestiono qué estoy haciendo. Bien, que es un proceso de enriquecimiento en el que salen a la luz habilidades, conocimientos, creencias, valores, sueños de futuro. Y seguro hace rato yo les preguntaba, ¿qué estás honrando al estar aquí? ¿Qué estás honrando mucho de tus esperanzas? Incluso bastante de tus valores. Bien, decían mis pacientes, decían la propia historia. Entonces, en cada encuentro a la luz hay que salir con experiencias que nos fortalezcan. Y en esas experiencias que nos fortalecen es poder nombrar aquello que ya se está haciendo para afrontar la actual cotidianidad. Pues bueno, porque viene una rifa, aquí les traía cantidad de otras historias, pero ¿cómo lo hacemos? Va a haber un curso más adelante, la siguiente semana, a través de este tipo de rutas, de mapas de rutas. Yo suelo trabajar el tejer historias de resistencias entre cartografías, collage, poemas, canciones, cuentos, versos. Al final somos migrantes de identidad. Siempre está esa posibilidad de emigrar y poder recuperar aquello que nos mueve, que es lo que nos recuerda el compromiso y la responsabilidad cuando más frágiles estamos. Te invito a que te quedes con esta pregunta esta noche. Hazte esta pregunta, porque todas las personas en algún momento hemos tenido estas experiencias. Y pues bueno, ahora sí, no me queda más que agradecerles e invitarles desde su sitio a hacer una revolución de dignidad, respeto entre personas, honrándonos entre personas como personas. Porque hablar de abuso sexual no está situado en edades, ni sexos, ni géneros. Está situado entre personas. Aquí están mis redes, a sus órdenes. Bien, muy agradecida con la atención. Sé que hay cantidad de mensajes, sé que hay cantidad de preguntas. Sin embargo, aquí mi estimada Carla va a ser la persona que me indique cuáles han sido esas preguntas consistentes, porque es un tema que da para muchísimo. Lo sé. Así que agradezco su atención. En este caso, ahora vamos a iniciar el bloque de preguntas. Vamos a tomar solamente tres preguntitas por el tema del tiempo. Así que he estado atenta al chat. No he visto tantas preguntas que se repitan en sí. Son varias con distintos temas. Así que si desean de hacer una pregunta, les puedo leer a ustedes. Se lo facilito. Ok. Acá veo una pregunta de Claudia Gallegos. ¿Qué pasa con el tema del perdón hacia el abusador o abusadora? Bien. ¿Qué pasa con el tema del perdón? Mire, yo respeto muchísimo cada práctica terapéutica. Desde mi posicionamiento ético no hay espacio para eso. Recuerden, estamos ante una experiencia de delito. Es un delito como tal. Más bien estamos hablando de reparación de daño. Más bien estamos hablando de rendición de cuentas. Si el sitio es perdón, yo creo, desde mi ética, desde mis éticas, como perita, la invitación es al rendir cuentas. Desde mi posicionamiento es justamente a la reparación de un daño. Y fíjense, aún así, reparación del daño, estamos hablando de algo que queda muy limitado. En este caso, otra preguntita que veo que se figura acá es de Aracelis González. ¿Qué rasgos tiene un adolescente para saber si fue abusado? Ok. Bien. ¿Te refieres a qué respuestas? Bien. Desde este posicionamiento no hablamos de rasgos. Estamos hablando de formas de responder. Y fíjense, hablar de adolescente respondiendo al abuso, porque el adolescente responde, el niño o la niña responde al abuso. Fíjense qué interesante. Lo que me parece bien triste es que cuando pregunto, ¿cuál es ese adolescente que llevarían a consulta? La lista que me ponen del adolescente problemático, ¿qué crees? También entra perfectamente del adolescente respondiente. A la experiencia del abuso. Cuando decimos, dame la lista de lo que hace que las personas lleven a un niño o una niña a consulta terapéutica, igual, lo mismo. Aquel niño que muestra una incomodidad. Aquel niño que muestra esta experiencia, bien, voy a decirlo de esta manera, de subversión al entorno. Ahí estamos hablando. Decir que es honesta, esta es la lista, me parece algo sumamente atrevido porque es una experiencia única. Bien, en este caso tenemos una preguntita que se ha llenado de bastantes corazoncitos. Genial. Así que quieren que lo respondan más de una sola persona. Entonces, es de Kenia López, dice, ¿cuáles son los efectos que has notado con la externalización cuando el abusador es un miembro de la familia y se sigue en contacto con el abusado debido a la normalización de los secretos familiares? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y voy a puntualizar, esa no es una pregunta. Estamos hablando de que esos son distintos planteamientos de pregunta, ¿ok? Es más, no me la muevan, sale para verla porque aquí la estoy viendo, la está colocando Maribel. Dice, ¿cuáles son los efectos que has notado con la externalización? Ojo, primero que nada, ¿cuál es nuestra idea de externalización? Porque la externalización desde el punto narrativo no es una técnica, ¿ok? Es una cosmovisión de las problemáticas, ¿bien? Que eso es bien importante, ¿ok? Pero acá estamos hablando de otra cosa. Tú estás diciendo cuando el abusador es un miembro de la familia y se está normalizando. Yo les decía, hay que conocer los instrumentos psicofurídicos porque aquí me están haciendo dos preguntas, ¿bien? Una tiene que ver con la práctica, con el trabajo terapéutico y otra tiene que ver con ser cómplices de un delito, ¿ok? Entonces, hay que conocer, ¿bien? Hay que conocer la norma 046. ¿Por qué? Porque si yo como terapeuta estoy situada de que, oye, Erika, se está naturalizando y se está normalizando, posiblemente el terapeuta también. Eso es bien importante saberlo. Entonces, sí lo quiero plantear porque no hay que confundirnos en estas situaciones, ¿bien? Entonces, por eso les decía, no es suficiente conocer acerca de posicionamientos psicoterapéuticos o científicos, sino también de instrumentos psicojurídicos. Y aquí son dos territorios distintos lo que me están planteando. ¿Bien? Siguiente. En este caso, muchísimas gracias. Y la última preguntita por la noche y ahí cerramos el bloque. De preguntas sería de Michelle Morales. ¿De qué manera abordar el abuso si no se recuerda específicamente el hecho? ¿Qué maravilla de preguntas? Y estaba esperando que me hicieran esa, ¿eh? Una forma de, y ahí es donde entra mi vena neurocientífica, ¿eh? Una forma de resistencia hermosa, donde el cuerpo también tiene bastante lenguaje. Y el loco, no recordar los detalles, también es una forma psicocorporal de resistencia, ¿ok? Entonces, también eso es bien importante. Estamos hablando de qué, de que el cuerpo también hace un paro, de que el cuerpo también viene al rescate de nuestra persona. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, algunas de las personas que te he estado leyendo sus testimonios, ¿bien? Traen consigo como historia personal, Erika, yo sabía que estaba viviendo la violación, pero yo estaba en brazos de mi madre. Yo sabía que me estaban acuchillando, pero yo estaba en brazos de mi padre, estaba justamente con mis seres amados. Entonces, hay que revisar estas expresiones también tan importantes, ¿bien? Hay que conocer no solamente de nociones de mi práctica terapéutica, desde dónde voy a tejer las conversaciones, sino también los efectos neurobiológicos, que es otro sitio desde donde yo me posiciono. Ahora sí que voy a meter un gol, ¿eh? La siguiente semana voy a tener el curso de abuso sexual con personas adultas que han vivido la experiencia en la niñez, ¿no? Creo que de eso va a ir ahorita el concurso. Entonces, trae consigo una base definitivamente narrativa, siguiente, una base neurobiológica y nociones psicojurídicas. ¿Por qué? Porque por acá veo también, ¿y qué tal que yo digo? Dentro de las preguntas, ¿y qué tal que yo digo y pierdo la alianza terapéutica? Fíjense qué interesante. Si yo estoy cuidando más la alianza terapéutica que la seguridad de una víctima, entonces también hay que cuestionarnos, hay que cuestionarnos. Pero bueno, ahora sí, ya viene el concurso. Les agradezco muchísimo sus comentarios, sus preguntas, su presencia. Para mí esto es muy valioso. Es uno de mis temas más apasionantes porque creo que mis consultantes han hecho un gran trabajo en ser mis maestras y maestros por todo lo que tengo que aprender. Incluso algunas de estas personas están aquí dentro del seminario, a quienes voy a estar eternamente agradecida por el regalo de permitirme ser su acompañante. Gracias a todas las personas. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y como también agradecer a Erika por esta excelente exposición que ha dictado el día de hoy.